Ay, Saoco de la Mata, Nerozki. Siempre en coro con los grandes desde que era un menorcito. Me metía pa' la fora y con mi compas Samuelito. Lo frenaba donde su amiga, meteme un tabaquito. De metal no me conoce porque yo estaba chiquito. Me quite ya de la calle y me casé con el dinero. Donde quiera que yo freno de un solo corredero. Y no frontes con cuero que ya yo le di primero. Bala contra bala. 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 Pa 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 la Contrabalístico 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 Pa 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 la Contrabalístico Pa 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 la Contrabalístico Pa 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 la Contrabalístico Llama ya está caliente y la forita fogón Comenzamos donde Luigi y terminamos donde el chón En la calle yo la tengo y no soy abusador Yo respeto a los menores y también a los mayores Después del alcalde no subí otro a Control Ride Que tené dos cocos y en la calle su valor Ya alimentado todas yo no soy un perdedor Efecto a la que he tirado siempre he sido ganador Bala Contrabalístico Bala Contrabalístico Bala Contrabalístico Bala Contrabalístico Bala Contrabalístico Bala Contrabalístico Pa 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 Bala Contrabalístico Pa 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 Bala Contrabalístico Pa 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 Bala Contrabalístico Pa 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 Bala Contrabalístico Pa 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 Bala Contrabalístico Pa 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 Bala Contrabalístico Bala Contrabalístico Pa 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 Bala Contrabalístico AMV El menor de la primera Nerozzi, saoco de la mata Keroski, dile tú, Miguel O'Récord La cara de Buena Vida Primera Dando para TV